Ding dong, I know you can hear me, open up the door, I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting, it's already too late. Ding dong, it's like I have one, now you're it. Ding dong, be the consequences. Ding dong, you can hear me, open up the door. Ding dong, you can hear me, open up the door. Ding dong, you can hear me, open up the door. de su trabajo. Por lo cual a finales de la guerra, muchos de los sobrevivientes rescatados por los aliados tras la derrota de los nazis, juraban haber visto en múltiples ocasiones a una joven que reía como maniática sobre los hornos usados para quemar a la gente, siempre con una sonrisa demencial y enferma. Observando enloquecida a su alrededor con ese único ojo. Con el tiempo, la historia de la chica se convirtió en un poema que reza así. Hada de los dientes, hada de los dientes, pobre niña pequeña nada alegre, fue elegida por judía, y su lengua le hicieron morder, y los nazis pudieron coser, cerrado su pequeño ojo fue. Y ahora ella llora, mientras ella arranca, esos dientes tan pequeños, en busca de esos trozos de oro y plata, y tiembla y se retuerce, mientras los de uniforme la tocan con sus sucios guantes. Hora por no verla, o pagarás un gran pecio. Su ojo embrujante y rojo, su sonrisa viciosa y retadora, mientras te arranca los dientes, y nunca dudes, de que en la oscuridad puede observar.